¡Suscríbete al canal! Que organizaba el Cantolao y las familias de los chicos que estaban en Cantolao, cada una recibía a niños que venían de otros países. Y a una familia de Cantolao le tocó recibir a los niños de New Soul Boys y recibieron a Messi. Messi se quedó en una casa del Callao, señor, cuando era muy niño. Y fue recibido, vino a jugar New's la Copa de la Amistad, que en ese momento las menores de New's eran muy famosas porque no perdían contra nadie. Ángel Utoce dice. ¿Y el tercer puesto? No hay tercer puesto, señor, lo lamento. Esto es como la Champions, no hay tercer puesto. Seguimos. A Messi lo recibieron en una casa del Callao, un niño que jugaba en Cantolao. Y ¿qué pasa? Que un día antes de la final iba a ser justamente New's contra Cantolao, que eran los anfitriones. Y la familia del chico que había hospedado a Messi le ofrecen para que coma, por primera vez en su vida, un pollo a la brasa. Y lo llevaron una pollería en el Callao a comer su rico pollito a la brasa con todas sus témperas. Messi nunca había comido eso. Y parece que se excedió con alguna témpera. Sabe que en ese tiempo estaba la salmonella, parte de esa huevada. Y Messi terminó con la bicicleta. No la bicicleta de premio que le iba a dar al campeón, sino que se estaba cagando. Y terminó intoxicado, terminó intoxicado, con fiebre, hasta el pincho. Y se perdía la final, Messi. Pero como Messi estaba loco, y ya daba claras señales de que iba a ser una estrella, se puso un corchito y se fue a jugar. Y se fue a jugar. Se fue a jugar, Messi. Escúchame. No, de verdad. Se fue a jugar con un corcho, pero se fue a jugar. Y ese día Messi, cagándose, hizo cinco goles. O creo que más. Y el Newell ganó por goleada. Los chibolos de Cantolau salieron llorando. Escúchame. Un saludo para Cana. No, escúchame. Messi cagándose hizo como cinco o nueve goles. Le sacaron la entreputa al Cantolau ese día. Pero, chicos, lo importante es participar. Gonzalo dice que hizo diez goles, no seas pendejo, de verdad. Bueno, chicos del Cantolau, lo importante es participar. Con decirte que, escúchame, Messi salió campeón de la Copa de la Amistad. Era la primera vez en su vida que creo que salía de Argentina. Y fue para venir al Perú a jugar ese torneo. Newell's se consagró campeón. Esas menores del Newell's All Boys son históricas. Tienen un récord, no sé cuántos partidos ganados. Messi era la joya de esa cantera. Y, bueno, regresan a Argentina. Messi ganó su primer título internacional en Perú. Pobres chicos de Cantolau. Un niño cagándose les hizo diez goles. Pero, pero, muchos se preguntaron qué fue de la vida del chivolo que hospedó en su jato a Messi. Imagínate ese hombre que hospedó en su casa el Callao a Messi. Y encima casi lo mata, invitándole el pueblo a la brasa. Casi lo mata, weón. Casi lo mata, weón. Un taque se cagaba. Envenenó al rival, weón. Sí, oye, escúchame. Le hizo una jugada bilardista. Sí, sí, lo llevó a... Se lo tomó muy en serio. Se lo tomó muy en serio. Lo llevó, lo llevó, lo llevaron a la pollería más hasta el culo. Esa, lo llevó a una pollería donde reciclaban el aceite, weón. Ahí lo llevó. Dijo, este chato, este chato mañana no juega. Le encomendaron esa misión, weón. Lo tienes que sacar. Hasta que lo llevaron, hasta que le dieron la mayonesa con más salmonella que podían encontrar. Pero ni así, ni así, weón. Este... Ajenjito dice, yo sacaría el water y le hago un altar. Aquí cagó Messi. Aquí cagó Messi. Uy, pero firme, weón. Firme, 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 weón. Serio, weón. Escúchame. Yo en mi baño pondría la foto de Messi arriba del water. Aquí cagó Messi. Obvio, weón. Y cagó más de una vez. Más de una vez. Sí. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, muchos se preguntaron qué fue de la vida del chico que hospedó en su casa a Messi. Que obviamente futbolista no fue. Pero terminó estudiando para chef, weón. Qué ironía, ¿no? Imagino que el pollo a la brasa sí lo cocina bien, pero terminó estudiando. ¿Tiene su pollería? No sé si tendrá su pollería, pero tengo entendido que terminó estudiando para chef. Sí, sí, sí. Definitivamente le iba a ir mejor en eso que en el fútbol, ¿no? Pero queda esa historia. Queda esa historia. El primer título internacional de Messi fue... Lo ganó en Perú. Y se lo ganó al Cantolao. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Imagínense que algún día en el precio de la historia va ese weón con su water a venderlo. Aquí cago un mes. Claro. Loco, entonces... Ustedes se ríen, pero imagínate que Messi cague en tu casa. Yo se lo cuento a todo el mundo. Yo también. Obvio. Claro. Cualquier... Escúchame, por el resto de mi vida, cualquier visita que entre a mi casa, acá cago Messi. Si me piden el baño, le digo... ¿Sabes que vas a cagar en un lugar o vas a mirar en un lugar donde Messi estaba? Ya. Ah, te cobro. Sí, te cobro el ingreso al baño. Te cobro. Te cobro. Es una experiencia turística. Es una experiencia, sí. Oh, ¿cómo que no hay turismo? Y a ver si hay turismo. Y el pelado, el pelado, el precio de la historia, llama a los expertos en cagadas para que analicen el water. ¿Se imaginan que una mayonesa con salmonella nos hubiera privado de Messi? No, imagínate. Pero de repente el cantolado salía campeón de la Copa en la vista. Bueno, hay una realidad alterna en la que Messi fenece, huevón, por disentería y... Y Dios mío. En esos tiempos creo que encima había un problema con el cólera en el Perú. Había la pandemia del cólera, la epidemia del cólera acá. Creo que algo así. Imagínate si se nos iba a Messi, huevón. Hace mierda, huevón. Se lo mató un pata y le cayó por invitarlo a comer un pollo al abrazo. ¿Te imaginas que ese pata busque a Messi un día y le diga... Uy, tú cagaste en mi casa. ¿Te acuerdas que te recibí de chivolo? ¿Qué raro? ¿Tú cagaste en mi casa? Aquí estuvo el otro de Messi. Espéjate, espéjate. Yo estoy emocionado. Tú cagaste en mi casa. Un saludo para Canan. Aquí estoy el culo de Messi. Uy, tú cagaste en mi casa. ¿Te acuerdas? Sí, sí. No, olvídate. ¿Ustedes creen que Messi se acuerde del chivolo? De repente. ¿Qué te va a acordar? No, de riré loco. No, escúchame. No, no, no. Probablemente sí se acuerde. Porque fue la primera vez que ganó algo fuera de Argentina. Hay que traerlo. Para tener una historia que contar. Que aparte que metió 10 goles o 5 goles. Este, el día previo. Tuvo una cagaleta. No, y aparte. Escúchame. Fue. Debe ser especial para él. Porque fue la primera vez que salió a Argentina. Entonces, no creo que se haya olvidado de eso. Si es la primera vez que sales, no te olvidas. ¿Qué te gusta que cuente? Yo recuerdo la primera vez que salí a Argentina y un peruano casi me mata. Lo llevan a comer. La familia peruana casi me mata. Lo llevan a comer Puey a la Brasa y casi muere Messi. Imagínate. Imagínate las veces que. Las veces que Messi haya regresado a Perú. Como esa vez que vino para jugar un amistoso con Neymar. Y le hayan ofrecido Puey a la Brasa. Y Messi. No, no, no. Está bueno. No, no, no. Habrá comido otro Puey a la Brasa. No, joda. ¿Le habrá dado Messi otra oportunidad al Puey a la Brasa? Para mí que se lo dio a Neymar por joderlo. No sé. Seguro habrá comido esa vez que me hizo Messi y sus amigos. Suave, Fano, que ahorita a Michel Alexander le hace una serie. El water. Una serie. El water de Messi. Eso pasó, gente. Eso pasó. Eso existió. En algún momento. Es increíble que la última media. Es increíble que la última vez que la otra 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 vez que la